Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, lo decíamos, hoy abre la inscripción para el Procrear, tiene 15 días para poder inscribirse, pero los detalles de todo esto los tiene Lisandra Dietler a través de nuestro móvil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lisandra? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, buen martes. Así es, arrancamos noviembre, primero de noviembre, y aquí nos encontramos nosotros frente al complejo habitacional del Procrear 2, aquí en la ciudad de Paraná, y hoy es un día clave en este tema porque abren las inscripciones, reabren nuevamente una nueva etapa, si se quiere, de estas inscripciones, ya es la tercera, donde nuevamente se van a poner en juego nuevas viviendas, nuevos sueños y proyectos de tantas familias que esperan, ¿no? Bueno, una casa, un departamento de estos que vemos aquí, que lo decíamos en su momento, lo hemos explicado, este complejo habitacional que está integrado por departamentos de uno, de dos y hasta de tres dormitorios, ya hay mucha gente que vive en este lugar, es un complejo de 426 viviendas, en la última oportunidad se sortearon 69, y en este sorteo, bueno, se van a sortear otras tantas. Hoy, como decíamos, reabre la inscripción a partir de las 10 de la mañana, va a estar habilitada la página de Procrear para que la gente pueda cargar sus datos y pueda anotarse, y hasta el 15 de noviembre va a tener la posibilidad entonces de dejar registrado todos sus datos personales. Luego sí, le van a estar avisando por distintas vías de comunicación, y de acuerdo a los datos que dejó allí cargado, ¿cuándo se va a realizar el sorteo concretamente? En distintas provincias del país se está realizando, sobre todo en aquellas que tienen estos complejos habitacionales, para justamente que se empiecen a seguir habitando. En el caso puntual de Paraná, también la buena noticia es que se van a construir más departamentos. Se estima que se van a construir alrededor de 312 viviendas más. Ya se realizó la licitación en septiembre. Quedan algunos espacios todavía, quedan algunos terrenos libres para que se pueda dar la construcción en este lugar, aquí en Calle Espejo. Así que, bueno, si alguien, obviamente que el deseo y el anhelo siempre está, pero si alguien no resulta beneficiado en este sorteo, bueno, que tenga la esperanza de que se van a construir más viviendas aquí. Como te decía, hay mucha gente, y ahí están los vehículos, hay mucha gente que ya está viviendo, ya está disfrutando, y tenemos buenos comentarios, buenas referencias también de la seguridad, de los espacios verdes que tiene este lugar, de la iluminación, de las comodidades, así que, bueno, es un poco también la motivación que genera de otras tantas familias a que hoy se puedan inscribir. Reiteramos, entonces, a partir de las 10 de la mañana va a estar habilitada, no hay que intentar antes porque no se van a poder cargar los datos, a partir de las 10 de la mañana va a estar habilitada la página, en la página de Procrear, allí van a encontrar todos los requisitos, y si no, de ahora.com.ar también, todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo la inscripción, desde hoy a las 10 de la mañana y hasta el 15 de noviembre, entonces, para poder inscribirse, y si la suerte y todo acompañe, y esa buena energía y esos buenos deseos, uno de estos departamentos, una de estas viviendas que forman parte del Procrear 2, quizás pueda ser de ustedes y de esas familias que lo están deseando y que lo están esperando hace mucho tiempo, esa frase que tanto se escucha, ¿no? El sueño de la casa propia. Claro, claro que sí. Gracias, Lisandra, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros continuamos en Ahora Litoral, es tiempo...